El momento es propicio para pedirle a Dios por la recuperación de otro gobernador de la lucha. Por bataleo, un fuerte aplauso, que se sienta y que recuerde que el todo poderoso se dé su salud. Vamos a pedir a la señora Lulita Ducan que nos acompañe aquí, conjuntamente con la señora Margarita Bajaleg.